Kazoo temía que su hija se pareciera al papá. Mucha ternura es lo que han desatado las fotografías de Inti, la hija de Cristiano Dal y Kazoo. La pequeña, nacida hace cinco meses, fascinó a los cibernautas que apenas conocieron su rostro, pues los padres habían cuidado con mucho recelo que no se filtraran fotos de la carita de su bebé. Para celebrar el 14 de febrero, el cantante del regional mexicano y la rapera argentina decidieron presentar a su hija con los millones de seguidores que tienen en las redes. Inti apareció en las redes en medio de sus padres, quienes la besaban en los cachetes. Felicia del amor y la amistad, escribió Nodal sobre la instantánea que se viralizó. A través de las redes sociales, la argentina también compartió un álbum de fotografías de su querida hija, por lo que fanáticos explotaron de felicidad. La Kazoo no pudo nada ahí, es igualita al papá. La oportunidad de volver a ver la cara de Nodal sin tatuajes. Se parece mucho a Cristian, qué bendición. Ay, creo que es Nodal de bebé. ¿Quién opina lo mismo? Inti hermosa, esperamos tanto en poder conocer tu carita bella. Se pudo leer en los comentarios de la publicación con las fotos de Inti. Según la información, usuarios aseguran que la pequeña se parece mucho al cantante del regional mexicano. E incluso realizaron una comparación de una foto de la infancia de Nodal. Ante la situación, Cristian Nodal recordó un video en donde Kazoo había confesado que temía que su bebé se pareciera al papá. Si mi hijo sale con la cara de su padre, yo lo tuve que tener acá en el vientre, así nueve meses. Que dale que no sé qué, lo tuve que parir, no, no, no. No acepto, es injusto, me niego, dijo Kazoo. Finalmente, Cristian Nodal reaccionó a dicho recuerdo donde colocó varios emojis de caritas riendo con la frase, Lo siento mami. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios, yo soy Fer Arellano y en todas partes, ponte exa. ¡Gracias!